Continuamos con Daf Samechet Amud Alef Vamos a empezar a la Mishnah en Daf Samechzayin Amud Bet Y será de Marah Klal Gadual Amrut B'Shabat Una regla muy importante se dijo Con lo que corresponde A Melahot Shabbat que se hicieron B'Shokeh Con la Shogheh Hikar Shabbat La persona que se olvidó Que existe una cosa así Que se llama Shabbat Ni sabe que hay Shabbat Y por eso Todos los Shabbatot Hizo Melahot, muchos Shabbatot ¿Cuántos Corban Jatat tiene que traer? Muchos Shabbatot hizo Melahot Y muchos Melahot hizo en cada Shabbat y Shabbat ¿Por qué? Porque el olvido de él cual es La equivocación de él cual es Que no sabía que existe el concepto Shabbat Y que no se puede hacer Melahot en Shabbat Pero hay un día a Icar Shabbat La persona que sabe muy bien Que hay un Shabbat Y que en Shabbat no se puede hacer Melahot ¿Pero qué pasó? Se olvidó que hoy es Shabbat Pensó que hoy es lunes Y por eso Muchos Shabbatot Hizo Melahot Es decir Cada Shabbat y Shabbat que llegaba Él no sé Digamos tenía mal el almanaque Cada Shabbat y Shabbat que llegaba Él se olvidaba Que no sabía que era Shabbat Por eso se hacía Melahot Ahí cuál es el problema Cada Shabbat y Shabbat Él se equivoca Su error es que no sabe Que hoy es Shabbat Entonces en cada Shabbat y Shabbat Que él se olvida Que hoy es Shabbat Tiene que traer un Corban Jatat Pero no sobre cada Melahot Pero la persona que sabe que hoy es Shabbat Pero hizo muchos Melahot Porque no sabía que estaban prohibidas Hayab Alcohol Melah Av Melah Tiene que traer Corban Jatat Sobre cada Av Melahá Y Melahá Vamos a después explicar Qué es Av Y qué es Toldá Pero hay 39 Avot Hay 39 Melahot Que son Av Que son padres De otras Melahot Que son similares Pero no están No se consideran Av Después vamos a ver Qué diferencia hay Pero de todos modos Tiene que traer Muchos Corban Jatat Sobre Cada Melahá Y Melahá Que él desconocía Ahora Haose Melahot Arbe Me en Melahá En Ojaya Melahat El que hace muchas Melahot Su problema es que él no conoce El Av Melahá Tiene que traer un solo Corban Jatat Dice la Hemera Maitama Tane Klal Gadol Qué es esto Dice Klal Gadol Empieza la Mishnah Diciendo Una regla importante Cuál es el motivo que utiliza el Taná Es el Ashón Ile Mishun De Kabaele Mitne Od Klal Aher Entonces por eso Klal Gadol Si es que El Taná Más adelante me va a nombrar Otra regla Entonces por eso me dice Esta es una regla grande Que se dijo en Shabbat Después hay otra regla Que por ahí es menor Y por ahí se dice Klal Gadol Entonces si es así Gaveshvit Con lo que corresponde Al Hotshvit Ahí también dice Klal Gadol Amrub Shvit Ahí también dice Klal Gadol Amrub Shvit Ahí también es Mishun De Kabaele Mitne Od Klal Aher Por eso ahí También el motivo va a ser Que en Shavit También hay otra regla Que quiere nombrar Y por eso la primera La llama Klal Gadol Y después nombrar otra regla Si es así Si en dos lugares Nosotros decimos En Shabbat y en Shvit Que el motivo Que el Taná dice Klal Gadol Porque después va a ser otro Klal Vejhalga vema ser Dectane Klal Aher Velotane Klal Gadol En Shmasser También hay reglas Una más grande Generaliza más Y otra regla Un poco más Que generaliza menos Y ahí nos dicen La primera regla Klal Gadol Como en Shvit O como en Shabbat ¿Cuál es la diferencia? Porque en Shvit Y Shabbat Dice una regla De la llama Klal Gadol Y después Las reglas que vienen Después Les dicen Veot Klal Aher Y en Mazer Los dos se llaman Klal Nos dicen sobre el primer Klal Klal Gadol Amar Rabia Sibarabin Shabbat U Shvit De Itveu Avot Vetoldot Tana Gadol Mazer Deletme Avot Vetoldot Lo Tana Gadol Dice la de Mará Con lo que corresponde A Shabbat O a Shvit Que hay Avot Melajot Hay Unes Melajot Que son las Básicas Que de ahí Nacen Las toldot Sobre eso Dijo el Tana Klal Gadol Pero en Mazer Que los Los Alajot Los Isurim Son todos iguales Ahí No dice No utiliza la palabra Klal Gadol Dice la de Mará Bola Barca Para de Tana Klal Gadol Que es parecido A la Mishnah Si dice Klal Gadol Con lo que corresponde A Mazer Porque Sin Mazer No hay Avot Y dijimos Que donde no hay Avot Y toldot No se dice Lashon Klal Gadol Si no dice La de Mará Se arrepiente La de Mará Dice no El motivo Que el Tana De la Mishnah Empieza diciendo Klal Gadol No es porque En Shabbat Hay Avot Hay Avot Y el motivo Y el motivo Que el Tana Dice En Shavit Klal Gadol No es porque En Shavit Hay Avot Y toldot Ella El castigo De Shavit El Isur De Shavit Es más Hamur Que el Isur De Shavit Porque De Ilushavat Y taben Betalush Ben Bemehubar En Shavit Se puede hacer Melaha Tanto En lo que está Todavía creciendo En la tierra No se puede Regarlo No se puede Cosecharlo Y también Se puede hacer Melaha En Shavit Con lo que ya Fue cosechado No se puede Separar Los granos De las espigas No se puede Amasar No se puede Hornear La harina Hay Melaha También que se hace En Betalush Pero en Shavit Todas las Melaha Que están prohibidas De la Torah Es Bemehubar No se pueden hacer Melaha En lo que está Creciendo la tierra Pero ya se cosechó No hay problema No hay problema De hacer Melaha Con eso en Shavit Entonces por eso Dice Klal Gadol En Shavit Se refiere a Shavit Referente a Shavit Es decir Klal Gadol Se dijo en Shavat Que Shavat Es más grande que Shavit Y por otro lado Gadol Y el termina El Onish Es Mahamul Que no es de Mahasar El Isur de Shavit Tanto en plantaciones Que se plantan Para consumo Del ser humano Y tanto en plantaciones Que se plantan Para consumo De animal Las dos Están prohibidas Trabajar en Shavit Pero Mahasar No es así En Mahasar Es tan prohibido Hay que sacar Mahasar Solamente Sobre lo que es Consumo Del ser humano Por eso dice Klal Gadol En Shavit Refiriéndose a Mahasar Que ahí la regla Es menos importante Porque el Isur Es menos Mahamul Dice la maravilla Barca para de Tani Klan Gadol En Maser ¿Por qué? Porque Barca para dice Klan Gadol En Maser También Porque Gadol En Shosh En Maser Yeter En Mishel Pea Porque por ejemplo En lo que corresponde A Matanotanim El Mahasar Es Mahamul Que la Pea Pea Es un Amitsua de la Torah De que una persona Tiene que dejar Una parte en su campo Sin cosechar Para los Anim Mahasar Es Mahamul Dilu Mahasar Ita Betena Veyerek Veilu Pea Leita Betena Veyerek El Mahasar Sub Alaja El Din De sacar Mahasar Existe También En Teena También en frutos de árbol También en Yerek También en verduras Veilu Pea La Mitzvah de Pea Es solamente En Un campo De cereales Y no En Teena Yerek Por eso Barakabara Decía En la Tosefta Kla El Gadol Con lo que Corresponde A Con lo que Corresponde A Mahaser Refiriéndose Que es más Grande Que Pea Dice Un Lekita Y se cosecha Todo de una No es que Cada fruto Tiene su tiempo De maduración Un Magnisol Lekyum Y conservándolo Bien puede durar Mucho tiempo Hayab Vepea Ahora vamos a ver Que es lo que Lo que se disminuye Diciendo esta regla En La Mitzvah De Pea Dice así Ogel Lo que te digo Que tiene que ser De consumo De ser humano Fuera De Todos los Yuyos Que se plantan Para Hacer de eso Tinturas Lo que te dije Que Pea Se hace solamente En una cosecha Que Nishmar Que si es De Efker Que nadie Lo cuida Nadie Lo va a conservar No está Hayab Vepea Tiene que Crecer De la tierra Te viene a Disminuir A excluir Que no crecen De la tierra Sino crecen De la humedad De la tierra Tiene que ser Que se cosecha Todo De una Te viene a Excluir El higo El higo Cada higo Tiene su maduración Una cosa Que se conserva Por mucho tiempo Excluyendo Las verduras Como por ejemplo El rábano O como por ejemplo El nabo Que son cosas Que aunque Los conserves No duran Mucho tiempo Entonces por eso Pea Hay muchas condiciones Que está excluida La mitzvá Allá en que El maacer Es más amplia Las cosas Más amplia La regla Son más Las cosas Que están En el maacer Sobre el maacer Está escrito Todo lo que es comida Se conserva Y crece De la tierra Está Pero Pero No es necesario Que sea algo Que se cosecha Todo de uno Y tampoco Magnisole Kiyum Lotnan Tampoco Magnisole Kiyum Tampoco Está Dice la Dice la Dice la Rabushmuel Rabushmuel Los dos Coinciden Matnitin Nuestra Mishnah Que dice Que habla De una persona Que se olvidó Que no sabe Que existe un concepto De Shabbat De quien se está tratando Un niño Un niño que creció Entre Y una persona Que hizo Un goy Que hizo Un gerud Pero todavía vive Entre Y no sabe La Salahot Entonces Abel Ese es Una persona Que se olvidó Totalmente Del concepto De Shabbat Que nosotros decimos Que tiene Un solo Corvajat Para atraer Por no saber Que es Shabbat Pero Si en algún momento Sabía Que existe El concepto De Shabbat Y después se olvidó Hayab Con Shabbat De Shabbat Eso se considera No que no conoce El concepto De Shabbat No que se olvidó El concepto De Shabbat Sino que no sabe Que hoy es Shabbat Y ahí Sobre cada Shabbat Y Shabbat Que hizo Melajá Tiene que extraer Corvajat La persona Que se olvida Que existe El concepto De Shabbat Dice nuestra Mishnah Tiene que traer Un solo ¿Qué quiere decir Que se olvida? Dice ¿Vos me estás hablando De quien se olvida? Quiere decir Que no se está tratando Acá De una persona Que creció Entre los goyib Y que nunca se enteró Que hay un concepto De Shabbat No Dice Quiere decir Que supo Y se olvidó Parecería esto Contra Lo que dijeron Rabu Shmuel Que Supo que hubo Un concepto De Shabbat Y después Por algún motivo Se olvidó ¿Cuál sería El Din? Hayabal Habla de un caso Así Me podría hablar Lidne y Kir Uleva Zof Shach Me podría hablar De un caso Que esta persona Conocía el concepto De Shabbat Después se olvidó Y ahí También está Sobre cada Shabbat Y Shabbat No ¿Por qué me tenés cargado De una persona Que conoce El concepto De Shabbat Y no sabe Que hoy Es Shabbat Puedes hablarme También de una persona Que sabía El concepto De Shabbat Y se lo olvidó Y ahora Ni sabe Que existe Shabbat Que ese caso También según Rabu Shmuel Va a tener que Traer Hatat Sobre cada Shabbat Y Shabbat Y se le llamará Cuando dice Hayodea Yikar Shabbat Que quiere decir No que sabe Que existe El concepto De Shabbat Y no sabe Que hoy Es Shabbat Tiene mal El almanaque Sino Se trata De una persona Que sabía Yikar Shabbat Y se olvidó Ahora De que existe El concepto De Shabbat De eso Se está tratando El segundo Párrafo De la Mishnah Y sobre esto Dice Que está Hayab Al koljatat De hajat Quiere decir Una persona Que nunca supo Que existió Shabbat Tiene que estar En un solo Hatat Supo que existió Shabbat Y se olvidó El concepto De Shabbat Va a estar Hayab Hatat Sobre cada Shabbat Y Shabbat Que hizo Merahá Esto sale Por el momento Según Rab Ushmuel Y kishe